Formar profesionales para la enseñanza del idioma chino y promover la cultura china por el mundo son algunos de los fines de las becas ofrecidas por la oficina del Consejo Internacional del Idioma Chino y sede central de los Institutos Confucio del Mundo, Anban. Estas becas van dirigidas a estudiantes sobresalientes del idioma y profesores locales de chino. Las becas incluyen cinco tipos más grandes. El primer tipo es por cuatro semanas estudiar en China. Y el segundo tipo es cinco meses por un semestre estudiar en China. Y el tercer tipo es un año. Y el cuarto tipo es un pasillerado por cuatro años. Y el último es una maestría por dos años. Las becas pueden ser parciales o completas. La beca completa exonera los costos de estudio, hospedaje, manutención y seguro médico. Los estudiantes becados tienen la oportunidad de conocer sobre la cultura, ya que las becas incluyen cursos sobre las costumbres y manifestaciones artísticas chinas. Los estudiantes que tienen la beca también pueden escoger los cursos de historia china, filosofía china o algunos cursos de culturas, por ejemplo, Taiji o medicina china también. Los requisitos específicos para cada categoría de beca, las universidades que participan y los periodos de inscripción, pueden consultarse en la página del Instituto Confucio, www.institutoconfucio.ucr.ac.cr o llamando al teléfono 2511 6870.